Hola amigos del concurso Valentín Trujillo, soy Iván el Campesino, desde Antofagasta voy a interpretar con armonica diatónica de manera acústica un clásico de Little Walter que se llama Juke, lo voy a hacer sobre este backing track El concurso Valentín Trujillo El concurso Valentín Trujillo El concurso Valentín Trujillo El concurso Valentín Trujillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!